El Tenerife quería reencontrarse con el gol después de tres empates consecutivos a cero y lo consiguió a costa de un Hércules conservador que luchó por los puntos hasta el final. El equipo Insula recuperaba para este encuentro a Ojeda, Jokánovich y Kodro mientras que los alicantinos acudían con ocho bajas y el debut de su entrenador, Kike Hernández. La primera mitad fue de un juego anodino y monótono con escasas oportunidades. La mejor está de Kodro tras un espléndido pase de Felipe. El partido se animó tras el descanso, sobre todo porque llegaron los goles. En el minuto 48 Kodro remata de cabeza al centro que le sirve Llorente. Lo detiene Huar pero el rechace lo recoge Robaina para conseguir el 1-0. Todo parecía indicar que los canarios se enfilaban en el encuentro pero diez minutos después Hernández introduce un doble cambio. Dio entrada a los argentinos Morán y Amato. Ellos revolucionaron el partido. Como muestra esta jugada que parece increíble. Ojeda detiene por dos veces, siendo los disparos de Paquito y de Amato. El Tenerife se desequilibró con la velocidad de los argentinos y comenzó a jugar al contraataque. Los últimos seis minutos fueron electrizantes. Y Turralde González castigó con penalti este forcejeo entre Llorente y Jankovic. Se aprecia el agarrón del defensa aunque la concesión de la pena máxima fue muy discutida. Alfaro la transforma en el gol del empate. Es su cuarto tanto en esta liga. Faltaban cinco minutos y el Tenerife tuvo que apelar al coraje. Fue cuando surgió la calidad de sus jugadores. Niubil se revuelve y su centro lo remata en corto a Mejo Codro. Llorente muy atento recoge el balón y consigue el 2-1. Vemos de nuevo el remate de Codro que ayer volvió a resurgir y el gol de Llorente que emendaba de esta forma la acción del penalti. El 3-1 definitivo obra del Bosnio tras un espléndido pase de Felipe. Excelente el toque de calidad de Mejo Codro que ve adelantado Huar y lo bate por alto. Fue el broche espectacular de un partido que se desarrolló a intervalos y que hace afrontar al Tenerife con mayor confianza el próximo encuentro ante el Feyenoord. Gracias. 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 Gracias.